Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de paradigmas, como siempre, como siempre, escarbando, rebuscando, viendo temas alternativos, enfoques alternativos, denominadas diferentes, formas especiales, formas diferentes, formas diversas de ver la realidad, que no necesariamente están dentro del canon o dentro de la manera tradicional o la manera un poquito más conservadora, digamos, o una manera más clásica de ver las cosas. Aquí en Paradigma buscamos rebuscar las cosas, buscamos escarbar en la verdad, buscamos ver cuál es el fondo, en realidad, de los problemas sociales, culturales, en fin, de todo lo que es historia, sociedad, arte, cultura, todo lo que vemos acá en Paradigmas, que estamos saliendo ya en este, en nuestro quinto programa, el día de hoy, en nuestra segunda temporada, como siempre, aquí en Cable Endino. El día de hoy me plaza mucho presentar a un invitado, estaremos con él, conversamos sobre un tema muy importante, como es el de conflictos socioambientales, me refiero al ingeniero Gustavo Escobar, él es consultor en desarrollo rural, con una amplia, amplia trayectoria, trabajando en el campo, trabajando en zonas de la Sierra Andina, en general de Ancash, en general del Perú, y trabajando desde su profesión que es ingeniero agrónomo, pero además desde su mirada grande y vasta y diversa de lo que es la realidad social, socioeconómica, sociocultural, etcétera, adelante, principalmente de las zonas rurales de nuestro país que suelen estar tan abandonadas, tan empobrecidas y todavía suelen estar en este tema muy, 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 muy detrás de lo que se esperaría en un país que pretende llegar al 2021 con un estándar mucho, con una calidad de vida mucho mejor, las zonas rurales todavía están en una situación muy, muy desfavorecida respecto a las zonas urbanas. Pero para eso justamente vamos a conversar con el ingeniero Gustavo Escobar, amigo personal y además, como repito, un gran consultor en desarrollo rural. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Einer, buenos días a las personas que siguen tu programa. Siempre es un gusto conversar contigo, encontrarnos como amigos y compartiros este espacio de reflexión que me parece que no son solo nuestros, sino son de toda la población que nos ve y del país en general. Gustavo, el tema de hoy es conflictos socioambientales. Tú eres un consultor en desarrollo rural que tienes mucha experiencia, mucha trayectoria, mucha cercanía con el espacio rural, con el campo. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, con plena, con absoluta libertad, cómo ves el tema de los conflictos socioambientales? Porque hay que distinguir, pues, ¿no? No solamente es un conflicto ambiental, es un conflicto socioambiental, es un conflicto que involucra temas culturales y otros temas que tienen que ver con las áreas sociales, ¿no? Bueno, Einer, lo primero que hay que decir es que es necesario para cualquier ciudadano, para cualquier profesional, para cualquier persona que transita en esta sociedad y que realiza actividades, es necesario hacer un esfuerzo por tener una mirada holística a la realidad, una mirada, digamos, integral y no mirar las cosas desde un solo ángulo, ¿no? Porque eso es algo bastante común en nuestro país, ¿no? Digamos, llega un presidente que es economista, cree que los economistas o la economía es la solución de todo, o que es agrónomo, y que el agrónomo es la solución de todo en la época del arquitecto de la UNE, me acuerdo, yo era todavía muy chico en su primer gobierno, pero en el segundo ya era un joven, y él era arquitecto y todos eran arquitectos. Todo era construcción, ¿no? Entonces, el tema es que la realidad tiene varias aristas, ¿no? Tiene varios ángulos de los cuales tú la puedes ver, interpretar, procesar y tomar decisiones para lanzar propuestas y hacer actividad concreta, bien sea en el campo político, en el campo, digamos, social, en el campo ambiental. Entonces, un primer ángulo de la realidad es el ángulo económico, ¿no? Entonces, digamos, hoy día el país vive dentro de un modelo económico basado en la actividad extractiva, que es dentro del marco, obviamente, del capitalismo, ¿no? Y dentro del marco neoliberal, ¿no? Entonces, el país vive hoy en día eso y esto es desde hace un poco más de 20 años, ¿no? Y claro, a esto hemos llegado por las sucesivas crisis que tuvimos, ¿no? Por el hecho de que nuestras balanzas comerciales, nuestro PBI no crecía, entonces había que buscar una salida siempre dentro de esa lógica, ¿no? Que era lógica inmediatista y muy rápida, ¿no? Exactamente, inmediatista y además que es una lógica que por lo general favorece a ciertos sectores de la sociedad que son los que acumulan poder, ¿no? Entonces, la bala de plata, la llave mágica que se tomó al inicio de los 90, fue primero entrar al modelo neoliberal, yo diría a la fuerza y a rajatabla, ¿no? A escribirnos al consenso de Washington, que era en ese momento el que daba la pauta en el concierto del poder internacional y eso llevó al país a que entremos a mover la economía. Claro, estábamos en una crisis, recordarás, en la época de Alan García, el primer gobierno, teníamos algo de 7.000% de inflación, ¿no? Entonces, llevó al país a aplicar ese modelo y entonces decir, bueno, tenemos recursos, sobre todo minería, gas y petróleo, y a partir de eso tenemos que equilibrar la economía, incrementar el PBI, generar renta para el país, y ese es el modelo al cual nos atribuimos. O sea, tiene componentes, miremos, no solo económicos, sino también políticos, ¿no? Al que hubiese el consenso de Washington, fue una decisión también política en ese momento de Fujimori, que como tú sabes no tenía un plan de gobierno definido. Entonces, entramos en ese modelo, también se sabe que el Banco Mundial ya preveía esto, ¿no? Siempre dentro del concierto del poder internacional, y surgió por ahí la idea de que América Latina, en concreto, tenía que tener un resurgimiento de la economía, resurgimiento, perdón, de la gran minería con desarrollo. Así la Módulo Banco Mundial en ese momento, hay un documento que anda por ahí. Entonces, entramos a ese modelo. Y ese modelo, como tú sabes, la economía tiene efectos en los otros ámbitos, ¿no? En el ámbito político-legal, que es el otro ángulo, la otra arista de la realidad. Y el país empezó a modificar una serie de normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en la época de Fujimori se derogó la 1776, que fue la ley de reforma agraria, ¿no? Se derogó la ley de reforma agraria, se promulgó la ley de promoción de inversiones en el agro, y se declaró algunos proyectos de necesidad pública en base a algunos decretos. Otra cosa que me parece importante señalar es que en la Constitución del 93, es pura para mi opinión, se modificó el artículo referido de la Constitución referida a las comunidades, en el cual decía que las comunidades en la Constitución del 79, que los terrenos de las comunidades son imprescriptibles, inembargables e inenajenables. Entonces, en la Constitución del 93, perdón, se quitó lo del inenajenables, inembargables, y solo quedó lo de imprescriptibles. Vamos viendo que eso es lo que genera el marco político-legal para que el modelo económico pueda tener campo abierto. También vino, recuerdo yo, en esos años, el tema de la ley de titulación de tierra. Hay un tema que seguramente tú conoces porque creo que has trabajado en el tema. Hay una cosa que se llama el derecho constitucionario, que es la cultura hecha ley. Entonces, hay muchos lugares en donde, digamos, el señor Bonifacio, digamos, de la comunidad X, es dueño de ese terreno, no tiene un título, pero todo el mundo sabe, y eso es la cultura, ese es el derecho constitucionario. Y en muchos casos los jueces de paz locales reconocían ese derecho del señor. Lo validan y lo... Lo validan y nadie... Pero, bueno, salió la ley de titulación de tierras, y interconectada con otras leyes, no hay que titular. Entonces, ahí se dieron algunos conflictos legales, que por cierto, en muchos casos en los conflictos legales, generalmente eso lo ganan los abogados con el perdón de los letrados. Y en muchos casos se tituló dentro de comunidades. Entonces, el marco legal fue modificante. O sea, ahora hay que decir que desde el gobierno de Morales Bermúdez, la segunda fase de la dictadura militar, ya desde ahí, desde mi opinión, muchas normas legales, además han ido en contra de lo que es la comunidad campesina y la pequeña agricultura. Pero es que Morales Bermúdez tenía, digamos, un enfoque que revirtió muchas cosas de lo que hizo Velasco, ¿no? Exactamente. O sea, justamente fue la reacción, digamos, a la reforma que hizo Velasco Alvarado. Claro, es que estos procesos, pues, ahí no son gratuitos, ¿no? Obedecen a percepciones de la realidad de ciertos sectores, de la sociedad nuestra, pero también a, digamos, a las imposiciones y a las sugerencias, entre comillas, y presión del poder internacional, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido en ese camino, ¿no? Entonces, tenemos el ángulo económico, tenemos el ángulo político-legal. He puesto algunas pinceladas, algunos ejemplos, hay muchos más. Y también la ley de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la ley de recursos hídricos, se establece que todos pueden ser usuarios, ¿no? Desde una empresa minera como Antamina hasta un campesino pequeño que tiene, digamos, un corto de hectárea. Y todos están en la condición, porque la ley es igual para todos, pero la sociedad nuestra no es igual para todos. Entonces, cuando un compañero, digamos, que está en una comunidad, se le pide que tenga derecho a ser usuario, se le pide que haga un plano topográfico, que diga un ingeniero, y a veces se está fuera de sus posibilidades. Pero una empresa minera manda un ejército de ingenieros, ¿me entiendes? Entonces, en un país tan injusto como el nuestro, no se puede poner en la misma condición a todos, ¿no? Claro, porque la igualdad no tiene que ver con la equidad, ¿no? Exactamente. La equidad tiene que ver con las diferencias y considera las diferencias. Exactamente, ¿no? Y el otro ángulo de la realidad que yo creo que es importante abordar para ver ya entrar al tema de los conflictos, es el tema de la sociedad y la cultura, que tú lo mencionabas, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad y la cultura? Mira, yo sostengo que quien controla la economía controla el aparato político. El ejemplo más palmario siempre ha sucedido. Nelson Manrique suele decir, ¿no? Que en el Perú la derecha, los grupos de poder, no necesitan ganar elecciones. Simplemente cooptan al que está en el poder. Que es lo que hicieron con Ollantumala, ¿no? Ollantumala dio el discurso, recordarás y recordarán los televidentes, dio el discurso de la gran transformación, pero cuando pasó la segunda vuelta y se dio cuenta que él no tenía, y se dieron cuenta estos poderes, ¿no? Que él no tenía ni aparato partidario, ni ideología, ni cuadros técnicos, le dijeron, mira, este... No lo ponemos, claro. Tu hoja de ruta. Entonces esa es la demostración palmaria de que la economía influye sobre los otros aspectos. Entonces quien controla el aparato económico controla el aparato político. Y desde el aparato político se emiten las normas que afectan y condicionan y determinan el comportamiento de los ciudadanos y afectan los procesos culturales. Entonces lo que ocurre es que estos procesos, digamos, o estas decisiones económicas que han generado procesos, han generado también impactos dentro de la sociedad y la cultura. Mira, yo suelo escuchar mucho a muchos colegas y gente incluso que está trabajando el tema de los conflictos de diferentes instancias del Estado y de las propias empresas. Y dicen, no, pero nosotros cumplimos con las normas ambientales. Hay una página de Facebook que tú debes haber visto, Minería para Todos. Acá está todo en orden. Pero quien mide los impactos socioculturales. Quien mide cómo se orada el colectivismo. Quien mide cómo se va rompiendo la lógica de la colaboración mutua en función de objetivos comunes. Yo he visto y tú conoces, por ejemplo, cómo en algunas comunidades, voy a citar casos concretos, Angorrajo, Guaripampa, que están al lado de Antamina. Angorrajo le vendió la mitad de su territorio a Antamina. Guaripampa le vendió tres cuartos de su territorio a Antamina. ¿Qué generó eso dentro de la comunidad? Generó, en primer lugar, conflictos y procesos de diferenciación campesina. Ruptura de la visión colectiva, cuando no también corrupción. Me parece, Gustavo, que ese es un tema, es un tema que tenemos totalmente extenso. Y empezar, digamos, con esa arista, con ese espacio, que es el tema sociocultural. Luego vamos a hablar del tema ambiental también. Sí, pero vamos a hacerlo con tiempo, dedicaremos todo un bloque completo. Amigos, vamos primero a una pausa comercial. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Escobar, consultor en desarrollo rural. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paralima conversando con el ingeniero Gustavo Escobar. Conflictos socioambientales es el tema que nos convoca el día de hoy. Habíamos quedado, habíamos dejado pendiente, Gustavo, antes de irnos a comerciales, el tema de lo sociocultural y la afectación que se hace a la cultura y a la sociedad desde las inversiones mineras, que, digamos, podría ser el primer paso, o, digamos, los primeros indicios, o los primeros, la ruta inicial para generar todo este tema de los conflictos socioambientales, ¿verdad? Claro. Y como yo te decía y le decía a los televidentes, hay que ver la realidad desde varios ángulos. Hemos visto en grandes pinceladas el tema económico, el tema político, leal, toda esa arquitectura que se arma para permitir todo esto, y el tema sociocultural ya un poco aterrizando en el seno de la sociedad. Entonces, yo te ponía algunos ejemplos, ¿no? La comunidad de Angorrajo, todo esto en San Marcos, ¿no? La comunidad de Guaripampa y tantas otras, ¿no? En el caso de Atupa Antaurán, por ejemplo, que está en zona de influencia de la barra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, yo cito con experiencias concretas, ¿no? La comunidad de Angorrajo negoció una cantidad importante de dólares, no recuerdo bien, pero fueron algo de 5 millones por la venta de su territorio. Entonces, la empresa le dijo, ¿qué vas a hacer con esa plata? Imagínate, ¿no? 180 comuneros en ese entonces, una buena parte de ellos, creo yo, no son letrados, lo cual no quiere decir que sean ignorantes, eso hay que decirlo claro, un 30%, pienso yo, que no eran letrados, nunca habían visto esa cantidad de plata, ¿no? Entonces, le dijeron, no, conforma a una empresa de maquinaria pesada para que me dé servicio. Entonces, estos compañeros nunca en su vida habían administrado una empresa de maquinaria pesada. Si bien es cierto, dentro del estatuto de la comunidad había una empresa comunal, estaba establecido, pero estaba establecido además que el gerente de la empresa comunal era el presidente de la comunidad. Claro, claro. Entonces, eso generaba una serie de conflictos, ¿no? Al interno, como decía, todo el mundo quería ser presidente ahora, porque además la empresa iba a manejar dinero. Yo recuerdo esos años, hicimos una evaluación, y claro, se generaron ingresos los dos primeros años, pero había repartición de utilidades cuatro veces al año. Y eso es algo que ninguna empresa resiste. Pero claro, eso fue un cebo que para mí le puso a la empresa para generar un proceso que yo he denominado implosión, o sea, una explosión hacia adentro de la propia comunidad. ¿Para fragmentar? Para fragmentar, claro, porque después, dentro de, si uno mira el mapa de concesiones mineras de Ancash, 58.9% del territorio de Ancash no está concesionado. Y en el caso de la zona de Guari es más del 40%, o al 50%. Entonces, toda esa zona está llena de concesiones. Entonces, si yo genero un proceso de conflicto al interno de la comunidad, una implosión, como llamo yo, entonces tengo el campo abierto. Y esto yo he observado, es una opinión de repente aventurada, pueden pensar algunos, ¿no? Pero es lo que se observa por los hechos exteriores. Digamos, yo no he escuchado a nadie decir eso, pero por los hechos exteriores, que se ven en la realidad, pareciera que esto fuera una estrategia de las empresas, debilitar a la comunidad para poder seguir comprando tierras. Pero, Gustavo, las empresas tienen un espacio, que son relaciones comunitarias y desarrollo sostenible, etc., como se llame, que tienen que ver el tema, digamos que la ley les obliga además, y de alguna manera también sus protocolos internacionales, sus accionistas en otros lados del mundo, obligan a que esa empresa, digamos, sea, entre comillas, es un buen vecino. ¿Qué debe hacer entonces la empresa? O sea, digamos, ¿cómo trabajar con una comunidad para no generar ese conflicto, para no generar esta implosión, para no fragmentar? Porque la empresa, Gustavo, viene con una lógica capitalista occidental. Exactamente. O sea, no es una lógica comunitaria ni en línea. Para nada. Mira, lo primero que yo te quiero decir es que lo primero que tenemos que cuestionar es el modelo extractivo. Partamos de ahí, ¿no? O sea, el Perú y Ancash son territorios muy diversos en cuanto a biodiversidad y a cultura. Entonces nosotros no podemos agarrarnos solo de una actividad económica para decir por acá está el desarrollo. Porque eso sería lo que hablábamos al inicio, sesgar la realidad hacia un solo ángulo, ¿no? No tener una visión integral, decir, no, bueno, esto nos saca de la pobreza y ya está. Pero eso también es irreal, ¿no? Digamos, es irreal el que el extractivismo nos saque de la pobreza? Porque si no genera capacidades, no genera condiciones, no genera industria. Yo puedo afirmar, por ejemplo, que Ancash tiene un gran potencial turístico y de biodiversidad y de pesca en la costa con todos los problemas que hay. Y de posibilidades de hacer agricultura orgánica. ¿Por qué tenemos que depender solo de la minería? Ahora, ¿qué tendría que hacer la empresa? Las empresas tendrían que tener, si es que, digamos, se han posicionado, como ya es un hecho en muchos lugares, tenían que tener también una mirada holística. Hemos conversado muchas veces, hemos hecho algunos trabajos, hemos planteado esto, pero el criterio que ellos tienen es un criterio inmediatista y rentista sobre todo. Hay cosas, si bien es cierto, yo no he escuchado, te decía, estas cosas como que las traman para que la cosa sea así, sí he escuchado cosas un poco feas como las que voy a compartir, ¿no? En una ocasión ya estaba en Conchucostambo, allá al frente de San Marcos, y estaba en una reunión que era una negociación entre la comunidad de Guaripampa y Antamina. Tú sabes que las empresas mineras no negocian con toda la comunidad, no van a las asambleas. Piden que se nombre una comisión y, bueno, nosotros estuvimos ahí porque trabajábamos en un proyecto. Y se tensó un momento la reunión, y porque había la discusión por un reservorio que tenía que hacer la empresa y justo vino la crisis del 2008 y la empresa dijo que querían que el gobierno local, San Marcos, ponga parte del presupuesto para esa obra. Entonces, los comuneros decían, no, pero hay un documento firmado y efectivamente había un documento firmado, pero, digamos, las ganancias de la empresa ya no le permitían, como han hecho muchas veces cubrir todo un poco para dársela de bueno. Entonces, se tensó la reunión, salimos, pedimos un cuarto intermedio, y yo escuché a un trabajador, y eso hay gente que puede dar fe, un trabajador de Antamina que ya no está en una de relaciones comunitarias, dijo una frase que me pareció horrorosa. Dijo, tírales un hueso. Ese tipo de gente contratan ellos. Ahora, uno se pone a pensar, yendo a tu pregunta, seguramente lo despidieron a este señor porque se enteraron, porque ellos son muy cuidadosos de no afectar a la comunidad. Muchas veces incluso los propios comuneros los maltratan, porque tienen un objetivo, hacer su negocio. Claro, claro. Yo sostengo que las, y esto tiene que tenerlo claro mucha gente, las empresas mineras extractivas de gas no son instituciones de desarrollo, son empresas que buscan su negocio. Claro, claro, eso es claro. La responsabilidad social la hacen porque la ley los obliga, porque hay protocolos internacionales. Si es posible que en algún momento se dé el salto hacia que realmente tengamos empresas que lo hagan porque están apostando por el país, tendríamos que remitirnos a la historia del país que ha tenido básicamente, históricamente, una burguesía rentista, un empresariado rentista que no ha apostado por el país. Y muchos de esos de la minería de antaño son los que están en las empresas transnacionales y tienen ese pensamiento. Y eso es la expresión de lo que tú ves de este chico que hablaba. Digamos, a él lo contratan ¿por qué? Porque saben que él va a patear para el lado de la empresa, no va a patear para el lado del desarrollo. ¿Me entiendes? Entonces estas cosas me parece que hay que decirlas. Parecen anécdotas, pero reflejan todo un entramado. Una mirada, ¿no? Toda una mirada. Entonces yo he visto cosas como esas y no estoy hablando de lo que me han contado. Son cosas que yo he visto. Los conflictos que se generan al interior, la cólera guardada que tienen muchos comuneros porque es como si a ti te sacan un riñón, te hacen dormir, te adormecen con un regalo, con una dádiva, y después te sacan un riñón y después te dicen, mira, ahora puedes vivir con un solo riñón. Entonces esto ha pasado. Otra cosa que yo puedo contar en el ámbito sociocultural, que es penoso, pero hay que decirla, ¿no? Entre las familias reubicadas de Yanacancha, que es el caserío que estaba donde ahora está en Tamina, había dos personas, dos señoras, que tenían rasgos de esquizofrenia. Probablemente eran personas que vivían en la puna, tejiendo, estando con sus ovejas, no tenían mayores problemas porque no se disparaba, los médicos, psiquiatras afirman esto. Hay un disparador del cuadro esquizofrenico, pero el evento traumático dispara. Claro, es el que al final hace que eso manifieste. A mí me tocó en algún momento hacer una evaluación de los proyectos reubicados y después hacerles algunos servicios a quienes operaban ese proyecto y se veía que ellos tuvieron que contratar hasta psicólogos, ¿no? Tuvieron que contratar psicólogos y los psicólogos en un momento me dijeron Gustavo, no se puede, esto es psiquiátrico. Y hay personas que nunca van a estar contentas. ¿Y eso le importa a la empresa? Yo tengo entre algunos contactos, colegas, algunos incluso, podría ser, son amigos, ¿no? Como Pepe Segarra, no sé si lo recordarán. Claro, claro, claro. Que son, yo les digo, cruzados del extractivismo. Pero ellos, cuando yo les cuento estas cosas, no, pero, algunos, no él, pero algunos me han llegado a decir, no son externalidades, ¿no? O sea, uno tiene que tener corazón. Claro, con ese término se disfraza. Claro, se disfraza el hecho, ¿no? Claro. ¿Y quién habla de los 263 muertos que ha habido desde que se incluso el modelo? Gustavo, pero es difícil, por ejemplo, hablando de profesionales externos, de consultores, etc., que vienen de fuera, es difícil que un consultor que venga de Lima, de otro sitio, se identifique con una zona que no es su zona. Claro, es que ahí, mi querido Einer, pasa algo, ¿no? Yo observo, y he observado, que entre los personales y relaciones comunitarias que contratan las empresas mineras, no digo, no voy a decir que son todos, porque hay unos que son respetables, diría yo. Hay muchos que, digamos, grafican la famosa frase de José María Arguedas, ¿no? Cuando se refería a los jamonales. Arguedas decía, ¿no? Tienen su estómago acá, pero su cabeza en Lima. Claro. Eso es lo que se ve. Entonces, tú para trabajar como relacionista comunitario tienes que ser un incondicional del modelo y de la empresa. Claro. ¿No? No una persona que apuesta por desarrollo, porque yo he tenido amigos que han trabajado, amigos y amigas que han trabajado como relacionistas comunitarios, que tenían ese pensamiento, más o menos como el que tú y yo, digamos, al cual tú y yo nos ascribimos, ¿no? Que es por el desarrollo, por la gente, la sensibilidad. Y los echaban. Los echaban. ¿Por qué? Porque no respondían a los intereses. Entonces, no nos engañemos. La cosa es así. La cosa... Porque yo sé que me pueden estar viendo algunos amigos que responden a la otra mirada. Pero yo les digo esto. Esto es realidad. Esto yo... Nadie me lo ha contado. Esto lo han visto. Esto lo he visto yo. Y esto sigue ocurriendo, porque el Perú, insisto, es un país muy diverso, muy estratificado, muy diferenciado. Hay mucho colonialismo, hay mucho de discriminación, y esto se expresa en este tipo de conflictos. Y Gustavo, si te parece, vamos a ahondar un poquito y a profundizar en este tema, justamente en esta mirada, ya vinculada a, digamos, a la generación misma de conflictos sociales. Pero vamos a una pausa. Quiero terminar con el ángulo ambiental y ahí entramos a definir un poquito a las grandes cosas que son conflictos y qué es lo que está pasando. Está bien, pero vamos a hacerlo en la siguiente pausa. Nos piden unos comerciales. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con el ingeniero Gustavo Escobar, consultor en desarrollo rural. Estamos hablando de conflictos socioambientales, el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradimas, conversando con el ingeniero Gustavo Escobar, consultor en desarrollo rural, sobre el tema de conflictos socioambientales, el tema que nos convoca el día de hoy. Gustavo, dejamos pendiente el tema ambiental estrictamente y pasar un poquito ya más a la... Ya se ha visto un poquito el marco, digamos la lógica, todo este tema de ideología y del aparato legal, etcétera, como que va perfilando un modelo y además eso pues va generando... Sí, estamos viendo cómo se entretejen las lógicas. Un caldo de cultivo justamente hacia los conflictos. Hablándonos un poquito, ¿cómo ya se incorpora el tema ambiental específicamente? Claro, el otro ángulo, aparte del económico, el político, legal y el socio cultural, es el ángulo ambiental territorial. Como yo te mencionaba en algún momento, 58.9% del territorio está concesionado y está en cabeceras de cuenca, ojo, mucho verlo. Donde está todo el agua. Donde está todo el agua. Entonces, el conflicto se empieza a dar por el acceso al territorio y al uso de recursos. Ahora, hay que decir que ahora hay una normatividad ambiental. Nosotros desde 1994 tenemos el Código del Medio Ambiente y de ahí para adelante ha habido una serie de normas, primero dispersas, aunque siguen siendo dispersas en varios sectores. Hay un Ministerio del Ambiente ahora desde el 2008, hay una OEFA. Sin embargo, muchas de las normas siguen siendo dispersas. Y el otro tema es que si se cumplen las normas. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, digamos, yo escuché en esta última campaña, cuando uno de los últimos debates que hubo, creo que fue el señor Rebasa, él fue el que dijo, bueno, nosotros, se le preguntó sobre la OEFA, tenemos que hacer cumplir la normatividad. Pero a las normatividades se les saca la vuelta, es una novedad en el Perú. Que se les saque la vuelta a las normatividades. Porque si, por ejemplo, se dice que la afectación que tiene que dar un EIA tiene que ser compensada de esta manera, te pongo un ejemplo concreto. En una ocasión yo estuve en Raura. Y Raura tiene una mina de muchos años. Entonces, las minas en los últimos años prefieren hacer explotaciones a campo abierto, a atajo abierto. Para eso utilizan explosivos. ¿Y la norma qué dice? La norma dice que después que han generado las explosiones, digamos, removido el territorio, para sacar el terreno, el suelo, para sacar el mineral, ellos tienen que hacer un proceso de revegetación. Tienen que cubrir, tienen que poner, digamos, terreno agrícola y sembrar pasto nuevo para que quede como estaba antes. Entonces, yo fui a una de esas Raura y me acuerdo que eso es un discurso. Porque para empezar, no se trae terreno agrícola, lo que queda es grava, y es una grava que no puede generar el prendimiento de los pastos. Entonces, se pone para la foto. Pero tiene que haber ahí un proceso de mucha seriedad en traer el terreno agrícola, sembrar, controlar el proceso de revegetación y hacer que este sea, haga posible que nuevamente haya un prendimiento y una generación de un ecosistema similar al que había antes. Pero eso requiere, Gustavo, además, un proyecto de un tiempo más o menos, que no se puede un año, dos años. Eso es, por ejemplo, lo que ahora tiene que hacer el barrio, cuando se vaya, hace siete años se está yendo. Entiendo que es un proceso, pero eso es lo que va a tener que hacer. Entonces, las normas no se cumplen a cabalidad porque están amarradas también con criterios técnicos y con participación de la gente. Ahora, ¿quién sabe, por ejemplo, cuál es la ley del mineral que se saca? ¿Quién sabe eso? Eso lo sabe la empresa, es lo que declara. Pero ¿alguien sabe cuál es la ley del mineral que se saca? Por eso algunos dicen ya un poco temerariamente, es un saqueo del país, en cierto modo lo es, ¿no? O sea, el Perú está vendiendo piedras, ¿no? Porque no generamos casi valor agregado sobre material, sobre los metales que vendemos. Pero ¿quién sabe la ley del mineral? ¿Entiendes? Cuando yo trabajaba en Guarmé y hace años, estoy hablando de los 2003, por ahí, ¿no? Cuando estaban haciendo el mediaducto, nosotros trabajábamos con una plataforma nacional, con la ONG Natura, ¿ya? El estudio de impacto ambiental fue entregado a la plataforma, ¿no? Llamada Ciudades para la Vida, y se hizo 63 observaciones al estudio de impacto ambiental que nunca fueron respondidas, ¿no? Entonces, si hay normatividad, si hay ahora código de medio ambiente, hay protocolos internacionales, pero hay la actitud... Ahora, hay que decir que ese incumplimiento de la normatividad no solamente de la empresa. Volvamos a lo que decía antes, ¿no? La empresa ve su negocio, pero es el propio ciudadano el que tiene que hacer la vigilancia. Y ahí yo quiero decir, ¿no? Y nosotros tenemos una trampa acá, que es una trampa de la política nacional. La gran minería y la mediana minería se deciden en Lima. Claro, así es. Es de pequeña minería en la región. Pequeña minería y artesanal en la región. En razón a ello es que muchas veces los espacios de poder local no se preocupan por trabajar el tema de la vigilancia ambiental, de informar a la población que debería ser su preocupación y su compromiso. Yo sostengo de que lo que debería ser, y esto lo dije en una entrevista que me hicieron hace mucho, y que habría que los nuevos gobernantes que vamos a tener a partir del primero de enero tendrían que ver cómo apalancan desde y hacia el Congreso la posibilidad de que nosotros también tengamos decisión sobre esas decisiones nacionales que afectan a nuestro territorio. Eso es posible porque si no, este país va a seguir siendo un país colonial, ¿no? Un país centralista. Mira todos los problemas que trae el centralismo. Conversamos en una edición anterior con un invitado y hablábamos justamente este era el tema central, o sea, esta mirada de este estado macrocefálico en Lima y con tentáculos débiles con poca gestión, con poca capacidad de hacer y hemos visto el tema de las oficinas concentradas y todo lo demás y vemos que esto es un caos porque todo se sigue diciendo en Lima y no necesariamente con las mejores decisiones. La regionalización ha sido un discurso. Claro, claro. Simplemente, ¿no? Entonces, mientras esa lógica sigue así y mientras no tengamos gobernantes que realmente tengan miradas integrales, tengan visión política hacia adelante, ¿no? Y se den cuenta que, por ejemplo, modificar esa norma con todo el desastre que es el Congreso que ahora tenemos, ¿no? y ojalá que el próximo sea mejor, ¿no? Porque este ha sido realmente penoso, ¿no? Pero, este, ver la forma de modificar un poco esa normatividad, ¿no? Gustavo, entonces, tú dirías, digamos, que el principal factor de conflicto, bueno, ya es todo el marco en general, Todo el contexto. Digamos, a grande rato. Pero, de alguna manera, este, ese contexto es aprovechado en todo caso o ese caos normativo, etcétera, es aprovechado por las empresas justamente para hacer lo que quieren. O sea, es este, o es que hay otras, otros factores más que empiezan a generar estos temas. Yo, ya, te pongo un caso, te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede con el resentimiento ancestral que uno ve en el campo, en el ángel, respecto al poblador ciudadano, perdón, citarino, al poblador de... Enereza es un gran tema, en realidad, que yo lo voy a mencionar. Y en este escenario político, social, digamos, se ha puesto en evidencia lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, el resentimiento ancestral tampoco es gratuito, ¿no? Yo sostengo siempre que el colonialismo goza de mucha salud en el Perú actual, ¿no? En muchos aspectos uno lo puede ver, en la forma como se trata la gente, en las decisiones... Esto, por ejemplo, el centralismo, es el modelo típico de la metrópoli es lo que tenemos. Entonces, en este escenario he visto yo, sobre todo en los primeros años, que ha salido lo peor de cada lado, ¿no? En el caso de las empresas mineras, muchas de las empresas mineras tomaron al personal de la minería de siempre, que hizo todos los desastres ambientales que conocemos, Cerro de Pascos, Ticapampa, ¿no? Y que no tenían, pero ni una pizca de conocimiento ni sensibilidad por el tema social, cultural, ambiental, Entonces, tomaron ese personal y ellos tomaron a otros y así se dio la cadena. Entonces, ¿qué pasó? De que en muchos momentos salían actitudes como la que mencionaba hace un rato, de este muchacho que decía, tírales un hueso, ¿no? Y... Pero del lado de los comuneros salía, pues, el resentimiento ancestral justificado por el, digamos, por los siglos de opresión, porque ni siquiera cambió esto con la República, bien sabemos que la República fue una República criolla. Ha validado nomás el modelo anterior. Que 40 o 50 años después de la independencia había esclavos en el Perú y hasta la reforma agraria del Perú era un país semifeudal. Claro, con los gamonales, ¿no? Con los gamonales. Entonces, ahí había una cosa guardada que Luis Ernesto Balcarcel lo señala con mucha precisión en su libro famoso, que me parece es un clásico que mucha gente debe leer y sobre todo los que están en conflictos, que se llama Tempestad en los Andes. Es un libro de la década del 50 de la corriente indigenista, ¿no? Pero él sostiene que hay un gran resentimiento guardado y que además hay una aparente sumisión del campesino. Aparente, ¿verdad? Una aparente sumisión que detrás de ella hay una gran cólera guardada que hasta ahora se ve. Entonces, yo he visto en muchos escenarios de estos que tú también conoces como por ejemplo en un proyecto productivo La Cuenca de Ayach va la relacionista comunitaria de la empresa hay una reunión y los comuneros prácticamente la rinconan, le piden todo lo que quieren y la norma de la empresa parece es, no, dale nomás al final soportan que te insulten con tal de que nosotros hagamos nuestro negocio. Yo creo que también hay que tener un poco de sensibilidad con ellos porque es un poco penoso para ellos. Yo he visto a algunos amigos que también de desconocer que trabajan en Antamina que se han envejecido más rápido que nosotros. es muy fuerte Es difícil ese papel pero de por medio más allá de las historias personales están los procesos sociales y culturales entonces el resentimiento está guardado ahí. Que deberían ser conocidos por estas áreas y por los profesionales que ingresan a estos trabajos deberían ser perfectamente conocidos todo este contexto social y cultural. Son poco conocidos. Mira, yo hablé con una persona acá que está no voy a decir el nombre que está vinculada al tema de los conflictos por parte del Estado. Le hice una entrevista porque no sé si recordarás yo hice una investigación hace dos años sobre conflictos hídricos en Ancash lo hice para la Fundación Eber identificamos 22 conflictos 16 de los cuales eran con las empresas con empresas piñeras y se ascribían se podían ver en un mapa que hicimos porque justo los conflictos estaban en Cabeceras de Cueca y donde había concesiones. Entonces el amigo este me decía es un tipo que de todas maneras yo aprecio nosotros tenemos una estrategia un manual y en un momento yo le pregunté ¿y tú crees que los los procesos históricos sociales son importantes para entender lo que pasa ahí? No lo creo. Eso me dejó pensando me dejó pensando porque dije bueno yo lo puse en el informe sin mencionar nombres yo no culpo a nadie en realidad porque eso es parte de nuestra formación pero volvemos a lo mismo no hay miradas integrales no hay interés por comprender a ver yo he escuchado incluso a colegas míos decir no el pasado ya pasó no no por favor la historia se repite no la historia queda pues la historia queda y nos da lecciones y estamos condenados a repetirlo cuando no aprendemos esa lección entonces por ahí va que hay unas lecturas a veces sesgadas y muy limitadas de lo que pasa en el país ahora yendo al tema de los conflictos los conflictos en términos sencillos es una controversia explícita en este caso por acceso a recursos vamos a decir los recursos que han sido puestos en cuestión en los conflictos socioambientales de Gancas han sido la tierra y el agua principalmente y el aire en algunos casos claro el aire pero la tierra con toda su vida vamos Gustavo si te parece disculpa que te corte pero nos están pidiendo una nueva pausa vamos con este tema que ya estamos entrando a nuestro bloque final vamos con este tema que es importante dilucidarlo bien pero vamos a una pausa publicitaria amigos estamos conversando con Gustavo Escobar el ingeniero Gustavo Escobar él es consultor en desarrollo rural conflictos socioambientales el tema que nos convoca el día de hoy vamos a una pausa y volvemos inmediatamente amigos estamos de vuelta aquí en Paradimas conversando con el ingeniero Gustavo Escobar consultor en desarrollo social conflictos socioambientales es el tema que nos convoca el día de hoy bien Gustavo estábamos ingresando ya en este último bloque de programa vamos a ingresar al tema específico y estricto de los conflictos ya hemos observado hemos mirado un poquito el panorama el contexto que antecede a este tema pero ya los conflictos se dan en la realidad se expresan se manifiestan se explicitan entonces ¿cómo ves tú el tema de los conflictos y tal vez también la violencia? porque los conflictos de alguna forma muchos lamentablemente se expresan en violencia después ¿cómo lo ves aquí en Ancash y aquí en el país? digamos que el desencadenamiento de la violencia es la expresión de la no prevención de un conflicto que ya se ve venir y que existe y muchos de ellos de los conflictos son de coyuntura pero otros son estructurales y otros de coyuntura traen una larga cola estructural histórica ¿no? que tiene que ver con esto que tú decías y nosotros acá siempre hemos liderado la lista de conflictos los conflictos socioambientales Ancash ha liderado siempre y tenemos varios que digamos están en latencia otros que en algún momento se expresan eso es una categoría son categorías que por ejemplo la defensoría ha establecido en latencia hay diálogo entonces cuando se dan los conflictos acá intervienen en varias partes interviene la PCM ¿qué digamos que enrique el tema de conflictos? de alguna forma y últimamente el Mininter también se ha interviene el Mininter y varios otros sectores ¿no? porque generalmente cuando se llega a un punto de conflicto y revienta ¿no? explota el conflicto y es porque no se ha previsto que venía ocurriendo ¿no? o no se ha querido ver ¿no? no se ha querido ver ¿no? mira un ejemplo que no tiene que ver con lo que ahora nos convoca pero que fue digamos la expresión de esa parte de prevención fue el asesinato del alcalde de Hilave ¿no? claro que tres, cuatro meses antes se decía algo va a pasar algo va a pasar ¿no? o en otros campos por ejemplo lo de Tía María lo de Conga que tuvo seis muertos ¿no? entonces no se quiere ver o se ve desde una mirada que conviene o que digamos sesga la integralidad del problema ¿no? generalmente lo que yo observo es que las entidades del Estado desde Fujimori para acá y desde que se impuso el modelo acá generalmente la con excepción yo diría de la defensoría hay que ser justo ¿no? porque la defensoría como que tiene una posición un poco más independiente ¿no? y previene digamos avisa advierte que hay un problema en latencia pero el resto de organismos generalmente se adcriben al modelo y trabajan en función de ¿no? es muy difícil encontrar una persona por ejemplo yo me acuerdo hace algunos años cuatro o cinco años atrás había un sociólogo que trabajaba para la PCM que sí tenía una mirada integral ¿no? o sea no inclinada hacia un lado ¿no? pero él tampoco duró ¿no? no permaneció ahí entonces pasa que los agentes del Estado tienen una mirada que se inclina más a favor del modelo y de las empresas y esto lo perciben los comuneros yo escuché y te lo cuento como un anego también Gustavo escuché en una reunión que tuvimos y escuché a un funcionario del Ministerio de Energía y Minas diciéndole a un empresario minero diciéndole bueno nosotros defendemos la inversión yo le dije no no defendemos desde mi punto de vista ¿no? no defendemos la inversión nosotros defendemos la ley que es otra cosa y defendemos a todos o sea al conjunto la sociedad para eso somos el Estado el Estado no defiende a un sector privado el Estado pero digamos son poquísimos los funcionarios del Estado que tienen una mirada más integral es que volvemos a lo mismo en el Estado esto fue parte de un trabajo que yo hice en el Estado también cuando digamos el Estado los sucesivos gobiernos apuestan por el modelo también tienen más o menos un criterio parecido a las empresas ven a quien contratan porque se adcriben al modelo ¿no? entonces las personas que salen en ese esquema o no entran o no van a durar y los comuneros perciben eso cuando vamos a las mesas de diálogo muchas veces un ejemplo yo una vez estuve en una mesa de diálogo entre la Asociación de Municipalidad de Centros Poblados de Guari y Antamina por un conflicto que tuvieron que terminó en la quema del campamento de Casablanca ¿recordarás? entonces yo fui un poco a ver al inicio y ¿qué pasaba? de que vienen los colegas del Ministerio del Ambiente del Ministerio de Agricultura bueno gente del Ministerio de Salud y algunos colegas sobre todo hablaban como si estuvieran entre ingenieros entonces el comunero no les entiende y algunos por ejemplo en espacios de diálogo en espacios de mesas de diálogo mesas de trabajo en todo caso muchos vienen incluso de fuera de Lima sin ni siquiera conocer la realidad pero es que eso pasa siempre ese fue la República Es un absurdo mira yo en un momento he dicho esto y lo que está pasando ahora en el Perú es una reminiscencia de la República Aristocrática de Basare que fue posguerra con China que es más o menos entre 1895 y el 2015 2018 y Basare la señala con un periodo en el cual el poder se concentró en la minería en la banca y eso se traducía en las políticas que había dentro del país entonces lo que uno ve en estos espacios de diálogo es eso entonces cuando yo he entrevistado en varias ocasiones he entrevistado a los comuneros ellos perciben estos espacios de diálogo como una pérdida de tiempo y perciben a los funcionarios del Estado por lo general como personas que juegan a favor de las mineras que representan a las empresas que representan a las empresas no sé si sea exactamente así pero así lo ven las comunidades así lo ven ellos ahora una anécdota a mi me gusta hablar con ejemplos de lo que tu decías cuando yo hice el estudio de conflictos hídricos hace dos años uno de los temas que me tocó fue Aija Aija tiene un problema bastante serio la provincia de Aija tiene 91.35% del territorio concesionado hay una denuncia en la fiscalía ambiental por contaminación del río Santiago entonces yo entrevistando me acuerdo mucho a la compañera Santa Huerta que es una dirigente de ahí no sé si la conoces y ella me contó algo que me pareció espantoso un funcionario del Ministerio de Energía de Minas le dijo ¿ha habido algún muerto acá? entonces ¿de qué te quejas? ¿entiendes? o sea cosas así de dolorosas y de torpes hacen algunas personas y enrarecen esta posibilidad de que un espacio de diálogo realmente aterrice en cosas beneficiosas ¿qué deberíamos hacer Gustavo? nos quedan unos cuantos minutos nomás ya para cerrar el programa interesantísimo pero ¿qué hacemos para revertir esto? primero yo creo que hay que poner en cuestión el modelo eso si yo lo suscribo categóricamente tenemos que pensar y el señor Morillo se me está escuchando o me está viendo o son funcionarios podríamos conversar si usted quiere para ver de qué forma Ancash puede entrar a generar un modelo de desarrollo no sé si hablamos de modelos pero que no dependa de la minería ¿cómo apalancamos también para que estas decisiones de Lima no terminen afectándonos acá y generándonos todos esos problemas que hay acá? eso yo creo que es lo primero lo segundo es que tiene que haber previamente a la decisión ya existe la ley de consulta previa pero ahí ha sido medio un chiste eso porque en una parte de la ley decía tienes que demostrar que eres indígena claro todos mis abuelos eran de origen indígena algunos españoles y iban a decir no usted no es indígena porque es colorado eso es medio una tontería y eso fue una trampa para mí entonces no fue vinculante además la ley de consulta previa no fue vinculante y eso habría que modificarlo pero con otro congreso me imagino porque con los torpes que están ahí ahorita eso es imposible ahora y si habría que ver cómo se apalanca el poder político a los gobernantes que vienen a partir del primer de enero para ver si modificamos esto y plantear de que antes de que haya una concesión minera hay que empezar con los trabajos de zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial eso por ejemplo señor Morillo si me está escuchando eso es una cosa que hay que hacer que es importante que se había plasmado incluso en algunos proyectos en algunos planes que alguna vez tuvimos la suerte de nosotros compartir y trabajar en conjunto que lamentablemente como tú has comentado en algún momento en Interim se han dejado de lado y se dejan de lado tristemente y hay que hacer estudios de sensibilidad de cuenca y mucho diálogo con la gente para que al final sobre la base de una interpretación que nos permita decir nosotros tenemos otras opciones para vivir para generar recursos y bienestar para la población y decir miren ¿sabes qué? muchas gracias pero no queremos porque no tenemos que depender de eso me parece a mí tenemos la posibilidad de vivir por ejemplo ojalá que podamos hablar en otra ocasión si es posible de turismo rural que es un tema que es importante que sin ser yo licenciado en turismo he estado trabajando en los últimos meses es una gran opción es importante y te comprometo Gustavo a estar nuevamente conversando sobre este tema quiero tus palabras ya de despedida palabras de cierre de reflexiones finales para cerrar este interesante programa lo primero yo me quiero ir a los jóvenes los jóvenes con algunos de los cuales yo trabajo ahora yo pertenezco a un colectivo que se llama Puri Uruguay que es la fusión de dos palabras quechua caminar y hacer con los cuales ya estamos trabajando y haciendo algunos eventos hicimos hace poco uno sobre experiencias de ordenamiento territorial y agroecología en el Perú hace una semana nomás y en los jóvenes en general porque en ellos está la posibilidad de tener una mirada diferente de la realidad de tener una mirada holística integral y no creer que solo por un ángulo vamos a solucionar los problemas y me dirijo también a los nuevos gobernantes de todos los niveles al señor gobernador a los alcaldes provinciales y distritales para que ellos también traten de tener esa mirada y de tener cuadros que cuenten con esa mirada y que se sienten a conversar y digan bueno podemos vivir de otras cosas y no depender de esto Gustavo quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy y por supuesto que te comprometo a estar nuevamente conversando siempre de la manera interesante de la manera tan tan leída tan instruida tan de experiencia que además que tienes una experiencia enorme en los temas rurales que es un tema importante bueno yo te conocí como amigo desde CARE Perú desde ahí desde que trabajamos en algún momento también por UARI juntos amigos ha sido todo por el día de hoy hemos estado con el ingeniero Gustavo Escobar consultor en desarrollo rural el tema que nos ha convocado el día de hoy conflictos socioambientales estaremos nuevamente en un próximo programa con él de seguro de hecho con nosotros ya nada más hasta el día de hoy y será pues hasta nuestra siguiente edición hasta entonces amigos y muchas gracias por su sintonía gracias y y Gracias por ver el video.